Hola, soy Estefanía, Customer Experience Manager de Pleo, y hoy quiero explicarte cómo se registra un gasto de empleo cuando haces una compra con tu tarjeta física o virtual. En la información del gasto, ya aparecerá el nombre del comercio, la hora de la transacción y el importe total. Debajo, el usuario verá una primera categorización basada en los datos de Mastercard. En caso de ser necesario, puede añadirse una subcategorización más detallada que irá relacionada con la contabilidad de la empresa. Además, podrá etiquetar el gasto como parte de un proyecto o cliente. Por último, cuenta con un espacio abierto en el que podrá dejar una nota para mayor aclaración. En total, unos 20 o 30 segundos son suficientes para registrar tu gasto de empleo.